Gagadí Gagadí Siempre están contentos, Gagadí Gagadí Siempre están contentos, nacieron de menos allá en Montiadentos Nacieron de menos allá en Montiadentos Gagadí y Gagadí siempre están contentos, nacieron de menos allá en Montiadentos Nacieron de menos allá en Montiadentos Ellos solo son, ellos solo son, los chicos pilluelos Haciendo maldades allá en Montiadentos Por ser como son, por ser como son Siempre están contentos, nada les molesta allá en Montiadentos Nada les molesta allá en Montiadentos Gagadí y Gagadí y Gagadí siempre están contentos Gagadí y Gagadí siempre están contentos Nacieron de menos allá en Montiadentos Nacieron de menos allá en Montiadentos Gagadí y Gagadí Siempre están contentos Siempre están contentos Gagadí y Gagadí y Gagadí Gagadí y Gagadí Siempre están contentos Siempre están contentos Gagadí y Gagadí Se parecen tanto que no se distinguen Se parecen tanto que no se distinguen Y el casico no sabe quien quemó sus tíos de mimbre, el cacique no sabe quién quemó su sillón de mimbre, ay con tantas maldades que hacen el cacique ya está medio loco, con tantas maldades que hacen el cacique ya está medio loco, Gangang dice que lo hizo Gangon, Gangon dice quien lo hizo fue el otro, Gangang dice que lo hizo Gangon, Gangon dice quien lo hizo fue el otro. Gangang dice que lo hizo medio loco, Gangang dice, que lo hizo styling no se lo hizo Gangang dice que lo hizo medio loco, Gangang dice y que no fue gloves, Gangang dice ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!